Hugo Nelson Lucamendi Gutiérrez denunció que su hijo Luis Ángel, de 17 años, fue víctima de discriminación y abuso de autoridad por dos trabajadoras y la directora de la preparatoria Juan Sabines Gutiérrez en Suchiapa. Entonces mi hijo no se quedó con la palabra y le dijo que igual estaba ella de gorda y ahí me lo empezaron a golpear y el maestro Samudio dice que esa licenciada Yanet Cundapí Vázquez sufre de bipolar. Señaló directamente como presuntas agresoras de su hijo a la licenciada Lorena Arrasola y Yanet Cundapí, ambas protegidas por la directora. Recordó que el pasado 6 de diciembre mandaron a llamar a su hijo para decirle que había quebrado una silla, haciendo alusión a su peso corporal. Mi hijo iba a correr el quinto semestre para entrar a sexto semestre. ¿Ya ha recurrido entonces a derechos humanos? Ya vine a derechos humanos y derechos humanos no me han hecho caso para nada, que se le va la solución, que van a ir a la cama y hasta ahorita, bien gracias, no me han dado rezo. El señor Duca Méndez Gutiérrez afirmó que la directora prácticamente le aventó los documentos de Luis Ángel en la cara, mientras le decía que su hijo estaba expulsado. Ahora se niega a entregar su última boleta y una constancia, por lo que su hijo no puede inscribirse en otra escuela. Para que mi hijo no pierda el semestre, pues que me den la constancia del quinto semestre para que lo inscriba yo en una preparatoria abierta, para que no pierda el año. Es todo lo que yo pido, no pido más.